Proverbios capítulo 28 Estamos por terminar este estudio Dios mediante hoy lo vamos a terminar todo y vamos a tener una gran celebración como siempre está aquí mi hija y muchas gracias Eli por estar aquí espero que te agrade mucho y que puedas retener todo lo que aprendas bendito seas Padre por tu misericordia por tu sabiduría y por instruir a los jóvenes desde esta edad en la que si aplican toda esta sabiduría evitarán muchos problemas en su vida bendito seas por haberles amado tanto en el nombre de Yeshua, Amén Proverbios 28 verso 1 dice huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo está confiado como un león el contraste entre la forma de vida de un impío de una persona que desobedece la ley y un justo, un tzadik alguien que vive conforme a los mandamientos y es una de las de las recompensas más grandes de vivir de acuerdo a los mandamientos es la paz paz en el alma que es lo que todo mundo está buscando todo el mundo está en búsqueda de tener paz de tener tranquilidad de hecho tú te vas a dar cuenta que que no hay no hay un valor más grande en la vida que vivir tranquilo vivir en paz en cambio no importa cuántas cosas puedas poseer no importa aunque ganes el mundo si no puedes disfrutarlo Salomón también en otro proverbio bueno más bien en el libro de Eclesiastes dijo que que es un don de Dios disfrutar de la vida pero que pocos realmente pueden disfrutar de la vida podrías tener todos los todo lo que deseas pero si todo el tiempo estás con paranoia si todo el tiempo tienes que estar tomando pastillas y no puedes dormir en la noche o sea que infierno es vivir así de que te serviría tener todo lo que te propongas si todo el tiempo estás en un estado de angustia así que eso es la consecuencia de vivir en pecado paranoia paranoia estar pensando que todos que te están persiguiendo estar pensando que todos están en contra de ti esa es la consecuencia de vivir en rebelión a los mandamientos de Dios así que ya saben jóvenes si hay algún tipo de angustia en su mente en su corazón se debe a que en tu conciencia hay algo que no está bien ¿cuál es la solución? reconcíliate con Dios ponte a cuentas con Dios de hecho aquí más adelante vamos a ver cuál es la solución para volver a tener paz en tu mente y en tu corazón verso 2 por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos más por el hombre entendido y sabio permanece estable por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos más por el hombre entendido y sabio permanece estable la maldad del hombre genere que existan demasiados gobernantes para mantener una vigilancia constante dice por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos ¿qué quiere decir? que tiene que haber muchísimos supervisores muchísimos gobernantes entre más maldad hay tiene que haber más más gobernantes por ejemplo en países hispanos es muy común que en una empresa haya un montón de puestos o sea para una sola función tiene que haber un montón de puestos ¿por qué? porque es tanta la corrupción que uno tiene que supervisar a otro otro tiene que supervisar a otro otro tiene que supervisar a otro o sea como yo no confío en ti como yo no confío en ti te tengo o sea si por ejemplo yo te contrato y estás en el gobierno y yo no confío en ti entonces tengo que poner alguien que te vigile y luego como tampoco confío en esta persona que te está vigilando contrato a alguien que vigile a esa persona y tampoco confío en alguien que vigile entonces todo el mundo se está vigilando entonces ¿por qué? por la maldad si todos confiáramos si si la gente fuera diferente no se gastaría tanto dinero en contratar personal que estén vigilándose los unos a los otros en el gobierno hay miles de puestos para eso para que se vigilen los unos a los otros entonces es una tristeza porque se gasta demasiado dinero en personal de esa manera así que por eso dice por la rebelión de la tierra a sus príncipes son muchos más por el hombre entendido y sabio permanece estable una persona sabia entendida temerosa de Dios va a tener estabilidad a una nación el hombre pobre y robador de los pobres verso 3 el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja torrencial que deja sin pan los que dejan la ley alaban a los impíos más los que la guardan contenderán con ellos y bueno pues aquí una vez más en el tema de la corrupción la corrupción que genera pobreza cuando tú ves un país con mucha pobreza y eso me entristece de nuestro país de México de que en México están algunos de los hombres más millonarios del mundo pero al mismo tiempo hay una cantidad de pobreza y de miseria impresionante y así es en muchos países hispanos que tienen la fama de que hay mucha corrupción entonces es para ustedes jóvenes hispanos la responsabilidad de quitar esa fama tan terrible de los países latinoamericanos de que las personas que están en el poder abusan de su posición y le roban a un montón de gente pobre entonces que la nueva generación que está escuchando estos proverbios cambie esa fama que tienen los países hispanos verso 4 los que dejan la ley alaban a los impíos más los que la guardan contenderán con ellos los que dejan la ley alaban a los impíos los que dejan la Torah siempre van a hablar bien de los que no guardan la Torah esto podríamos aplicárselo al movimiento esto a la doctrina dentro del mundo cristiano que dicen que no hay que guardar la Torah y siempre a todo mundo ay no y nosotros estamos en libertad y no tenemos que guardar la Torah bueno pues se está cumpliendo lo que dice este proverbio más los que la guardan más los que guardan la Torah contenderán con ellos o sea es un principio que tenemos que hacer tenemos que contender como dice en el escrito de Judas en el Nuevo Testamento que tenemos que contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos es tu responsabilidad hija mía cuando crezcas si alguien está en un error y diciendo que ciertas partes de la de la escritura ya no aplican es tu responsabilidad es la responsabilidad de todos ustedes jóvenes contender ardientemente con pasión por la fe que le fue dada una vez a los santos quienes son los santos pues todos los personajes de la Biblia Abraham, Isaac Jacob Moisés Yosef David Salomón los apóstoles Yeshua por supuesto entonces tenemos que contender con todos los que están jactándose de que ya no hay que guardar la Torah verso 5 los hombres malos no entienden el juicio mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas ¿qué te parece? ¿te gustaría ser muy inteligente tener sabiduría? aquí dice los que buscan al Señor entienden todas las cosas pero una persona que no que no busca de Dios aquí está la clave las personas que temen a Dios son por o sea es los que más desarrollan su pensamiento y su cerebro quieres que tu cerebro se desarrolle al máximo pues de acuerdo a este proverbio son los que buscan al Señor los que buscan al Señor de acuerdo a este proverbio tendrían que ser las personas más sabias más inteligentes que existen verso 6 mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico hay un refrán mexicano que dice más vale pobre o más bien dice así dice pobre pero honrado o sea mejor es no tener bienes ni riquezas pero tener un buen nombre ser honesto que tener muchas riquezas y tener mala fama el que guarda la ley es hijo prudente el que guarda la ley es hijo prudente ya viste lo que dice el que guarda la ley el que guarda la Torah es hijo prudente más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre más el que vive nada más para el placer vive nada más para la vida loca avergüenza a su padre y el padre de padres el padre celestial pues si tú no quieres avergonzarle pues no vivas nada más para el deleite no vivas nada más para la vida loca porque sería una vergüenza para tu padre que te creó el padre que te creó tiene como propósito que vivas una vida sabia de acuerdo a sus mandamientos verso 8 el que aumenta sus riquezas con osura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres las aumenta que les parece el que aumenta sus riquezas con osura y crecido interés o sea a fin de cuentas Dios permite que todos los impíos acumulen riquezas y al final ya cuando se establezca el reino y se haga la repartición para quien aumentó sus riquezas el impío para aquel que se compadece de los pobres quieres que Dios te prospere en la vida tienes que tener compasión de los pobres tienes que tener compasión de los necesitados verso 9 el que aparta su oído para no oír la ley wow esto está fuertísimo el que aparta su oído el que no quiere oír la ley el que no quiere oír Torah tarde o temprano va a necesitar algo de parte de Dios tarde o temprano va a tener una necesidad por la cual orar todos los seres humanos en algún momento tendremos una necesidad de pedirle algo a Dios de clamar a Dios de orar en algún momento tendremos la necesidad y cuál es cuál es el panorama triste de algún día necesitar esa oración si apartamos nuestro oído para no oír la ley dice el que aparta su oído para no oír la ley que no le interesa no quiere dedicar tiempo a oír la escritura su oración también es abominable y la palabra abominable también se puede traducir como será asquerosa será rechazada algún día vas a necesitar algo de Dios y no te interesó aprender de él no te interesó conocerle vas a llegar a orar y como dice como dijo Yeshua muchos ven en aquel día diciendo señor no hice milagro señor hice cosas por ti pero él les dirá nunca les conocí apártense de mí hacedores de maldad o sea no quisiste escuchar la Torah no quisiste ser instruido en la Torah pues entonces tu oración es rechazada por por consecuencia si si todo el tiempo quieres estar escuchando la Torah si todo el tiempo quieres estar aprendiendo entonces cada que ores como será tu oración será agradable te gustaría que cada que ores a Dios le agrade y diga wow yo quiero yo quiero cumplir todos los deseos del corazón de esta persona te gustaría que Dios piense así cada vez que ores de ti dice el Salmo 37 verso 4 encomienda deleita dice deleita te asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón deleítate gózate alégrate en Dios en conocerle en aprender de Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón quieres que te conceda todas las peticiones de tu corazón deleítate en Él el que hace errar a los rectos por el mal camino Él caerá en su misma fosa más los perfectos heredarán el bien el que hace errar a los rectos a tarde o temprano caerá en su misma fosa recuerdas algún personaje en la Biblia que quiso hacerle daño a un recto y que incluso le preparó una orca y que al final esa orca fue usada para él mismo recuerdas a un personaje ¿cómo se llamó? el malvado Amán el malvado Amán él trató de ponerle trampas de hacerle daño a Mordejai a Mardoqueo y al final él cayó en su propia fosa verso 11 el hombre rico es sabio en su propia opinión más el pobre entendido lo escudriña y aquí dice el hombre rico es sabio en su propia opinión una persona a veces y esto es importante que lo sepan todos ustedes jóvenes no necesariamente una persona rica es inteligente o es sabia no necesariamente pueden haber sido circunstancias hemos aprendido en otro proverbio que al rico y al pobre Dios los ha hecho es decir Dios por alguna razón que no entendemos por alguna razón eterna hace que las personas o tengan mucho dinero o no tengan por alguna razón él los está preparando para algo es de acuerdo a un plan eterno que él tiene o sea que cuando alguien hace mucho dinero pues no es que sea guau que inteligente o algo así es que se dieron las circunstancias porque hay muchísima gente súper trabajadora y súper inteligente que le echa muchas ganas y por más que le echa ganas y le echa ganas parece que incluso algunos asumen que es como si tuviera mala suerte que todos los negocios le salen mal algo se le echa a perder siempre todo le sale mal en cambio hay otros que como que parece que ni se esfuerzan y tienen una suerte o se sacan la lotería o algo pasa y les va bien entonces ¿cómo te explicas eso? porque está escrito que al pobre y al rico lo hace Dios Dios tiene un propósito entonces no automáticamente al ver a una persona rica hay que admirar a esa persona rica y a ver qué puedo aprender de él no, puede ser que no puede ser que un pobre sea más inteligente y podemos tener un ejemplo de eso en la Biblia a Potifar jefe de la guardia de Faraón pues Dios lo enriqueció impresionante y se encuentra con un esclavo que pues no tenía nada y resulta que el esclavo termina siendo más inteligente más sabio y al final termina como gobernador de Egipto y todo el parecería que todo lo que Dios le dio a Potifar era para preparar el camino para José para José el soñador entonces recuerden este proverbio no necesariamente la prosperidad o la riqueza implica que una persona es inteligente hubo una ocasión en que un rey llamado Nabucodonosor empezó a jactarse a gloriarse de que todo el imperio que tenía el imperio de Babilonia era gracias a su a su poder gracias a su inteligencia y que le hizo Dios lo humilló lo humilló para mostrarle que los que la riqueza que la fuerza que el poder lo otorga Dios a quien él quiere verso 12 cuando los justos se alegran grande es la gloria más cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres y bueno pues es obvio siempre que un justo esté en el gobierno en una posición de autoridad va a haber prosperidad va a haber mucha alegría pero hay de nosotros cuando un gobernante es malvado y hay un principio que también está en la escritura que dice que Dios usa a los malos gobernantes para disciplinar a los pueblos o sea que los pueblos las naciones no se tienen que estar quejando ay estos presidentes estos gobernantes son de lo peor o sea no se tienen que estar quejando de eso ¿por qué? porque esa es también causa de cada persona cada persona de una nación es responsable y cada quien tiene que analizarse y cada quien tiene que hacer un examen de conciencia porque hay incluso un dicho por ahí que dice que cada quien tiene a los gobernantes que merece entonces no tenemos que quejarnos por las autoridades porque son autoridades puestas por Dios mejor cada quien a nivel individual tiene que arrepentirse de sus pecados para que haya misericordia y Dios nos dé gobernantes justos el que encubre sus pecados y aquí está la fórmula de cómo hallar gracia delante de Dios de cómo hacer que nuestras oraciones sean escuchadas por él verso 13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que confiese el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia esto también se menciona en primera de Juan capítulo 1 verso 8 al 10 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros así que la clave aquí es confesar nuestros pecados ok qué significa confesar nuestros pecados confesar nuestros pecados significa ponernos de acuerdo con él llamarle pecado a lo que él le llama pecado por eso es tan grave la doctrina cristiana que dice que ya la ley de Moisés no aplica ¿por qué? porque lo único que puede mostrarnos cuál es nuestro pecado es la ley de Moisés entonces si decimos que ya no estamos bajo la ley que ya no hay que guardar la ley pues entonces al hacer a un lado la Torah estamos en graves problemas porque ahora ¿qué nos va a convencer de pecado? ahora ¿quién nos va a decir que es pecado? ahora ¿cómo podemos definir la palabra pecado? si está claramente escrito en la primera carta de Juan en el capítulo 3 está claramente escrito que el pecado es infracción de la ley así que el que peca transgrede la ley pero ¿cómo vas a saber qué es pecado si dices que la ley ya no aplica? si la ley ya no está en vigencia ¿cómo le vas a hacer? entonces una vez que entendemos que la Torah está en vigencia que la Torah aplica que la ley de Moisés sigue vigente entonces tienes un gran elemento para para que la ley te muestre tus pecados y una vez que te muestra tus pecados y que te dice que estás pecando en algún área tú le dices a Dios estoy de acuerdo contigo Señor estoy de acuerdo estoy pecando soy una persona codiciosa o soy una persona que no estoy honrando a mis papás en fin ya tienes elementos para poder confesar tus pecados ponerte de acuerdo con Dios y entonces entonces él te puede perdonar de esa manera en 1 de Juan capítulo 2 a partir del versículo 1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis para que no transgredamos la ley y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Yeshua el Mesías el Sadique el justo y él es la propiciación o la satisfacción por nuestros pecados él es el que paga nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él fíjate por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo hermanos no os escribo mandamiento nuevo aquí está claramente Juan está diciendo no les escribo un mandamiento Yeshua no vino a traer un mandamiento nuevo ok dice sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio ¿cuál es la palabra que habéis oído desde el principio? la Torah entonces Yeshua no es que venga a traer un mandamiento nuevo es la misma Torah pero ahora sí aplicada este es un mandamiento ¿en qué sentido el mandamiento es nuevo? en que Yeshua aplica perfectamente el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo así que ¿quieres prosperar en la vida? ¿quieres prosperar? el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia pero el que no los confiesa no prosperará el que lo encubre el que lo esconde el que trata de no mostear su maldad no va a prosperar no le va a ir bien en la vida verso 14 bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios más el que endurece su corazón caerá en el mal dichoso el hombre que siempre teme a Dios que siempre tiene temor de fallarle que siempre tiene temor de desobedecerle dichoso feliz más el que endurece su corazón caerá caerá en el mar en el mal y bueno en el mal y en el mar ¿quién cayó en el mal y en el mar por endurecer su corazón? en el mal y en el mar no que endureció su corazón y endureció su corazón y endureció su corazón y endureció su corazón hasta que él y todo su ejército fueron hundidos en el mar faraón ok bueno Jonás también pero finalmente se arrepintió pero el que fue totalmente hundido y no no tuvo perdón fue faraón ¿por qué? porque se endureció se endureció se endureció león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre y tenemos un ejemplo de eso en un hijo de Salomón que a causa de de este hijo de Salomón llamado Roboam el pueblo sufrió mucho el pueblo de Israel sufrió y fue dividido a causa de la de la de la falta de sabiduría de este rey hijo de Salomón a quien los los príncipes del pueblo los los líderes del pueblo fueron a pedirle que le bajara los impuestos dijo sabes que ya bajan los impuestos y él recibió consejo de los jóvenes y recibió consejo de los ancianos los ancianos le dijeron si baja los impuestos pero los jóvenes le dijeron no 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 te dejes este manipular por la gente no 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 tú mantente fuerte sea un gobernante fuerte y él le hizo caso a los jóvenes inexpertos y impuso los impuestos y por su causa las doce tribus fueron divididas y después fueron llevadas al exilio las diez tribus como consecuencia de esa dureza y esa falta de sabiduría que tuvo Roboán así que por eso tenemos que considerar lo que dice este proverbio bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios más el que endurece perdón el verso 15 león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre recuerda esto león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre va a tratar de abusar del pueblo siempre verso 16 el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión más el que aborrece la avaricia prolongará sus días el príncipe falto de entendimiento una vez más tocando el tema de latinoamérica y países que están en subdesarrollo países que tienen muchos problemas económicos se debe a esto príncipes gobernantes faltos de entendimiento faltos de conocimiento de Dios más el que aborrece la avaricia prolongará sus días el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá una persona culpable de homicidio no importa hasta donde trate de huir tarde o temprano tendrá que pagar por lo que hizo dice dice también está escrito de una manera alegórica que la tierra la tierra que absorbe sangre inocente como que da testimonio con Dios de decir esta sangre que fue derramada tiene que ser vengada y ahora que estamos tocando este tema pues aquí en Israel estamos muy tristes por lo que pasó con estos tres jovencitos y eso me llenó de mucha tristeza de mucha indignación pero de acuerdo a este versículo los que hicieron esto huirán hasta el sepulcro y nadie les detendrá Dios va a juzgar la causa de estos jovencitos de estas familias inocentes esto es algo que es indignante pero confiamos en que Dios esté en control Dios es justo y nadie se escapa de la justicia de Dios verso 18 el que en integridad camina será salvo más el de perversos caminos caerá en alguno quieres ser salvo mucha gente quiere ser salva quiere salvarse quieres la salvación quien quiere la salvación quien quiere la vida eterna bueno aquí está la clave el que en integridad camina será salvo que significa integridad integridad significa ser sincero integridad significa no no decir una cosa y hacer otra integridad es lo que tú dices lo que tú hablas tienes que cumplir cumple lo que dices ok vive de acuerdo a a lo que tú predicas que tienes que obedecer a Dios bueno vive en integridad haz obras que muestren tu fe y tendrás salvación aquí este proverbio enseña claramente lo que dicen en la carta de Santiago de que no que la fe no es platicada no nada más se trata de que yo enseñe y enseñe si yo no cumplo lo que digo entonces por consecuencia no será salvo la fe sin obras es muerta está escrito en la carta de Santiago más el de perversos camino el de perversos caminos caerá en alguno aquí está claro el que labra su tierra se saciará de pan más el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza una vez más vemos un proverbio que conecta la flojera con la pobreza eso es una consecuencia natural una ley eres perezoso pues vas a pagar las consecuencias ¿cómo? con pobreza con falta de con la imposibilidad de deshaciar todas tus necesidades el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa si tú te precipitas en hacer dinero dice no será sin culpa así que cuídense mucho en esta área jóvenes porque mucho de lo que promueven actualmente pues las escuelas y mucha de la motivación para estudiar una u otra carrera actualmente es por hacer dinero entonces que esa no sea tu motivación que esa no sea tu motivación para estudiar una carrera el hacer dinero que esa no sea tu motivación que tu motivación de estudiar una carrera o dedicarte a algo sea porque ese es tu llamado esa es tu pasión te apasiona eso que quieres hacer pero no por dinero porque si te apresuras a hacer dinero dice tarde o temprano caerás en algún pecado verso 21 hacer acepción de personas no es bueno hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre o sea no es bueno hacer diferencia de personas no es bueno darle la preferencia a alguien porque a lo mejor tiene más dinero que otro y estar haciendo diferencias entre personas eso es una falta de respeto a la creación de Dios porque Dios a todos los seres humanos nos creó por igual nos hizo conforme a su imagen y semejanza a todos los seres humanos por igual entonces no tenemos que hacer diferencia de personas entre unos y otros hasta por un bocado de pan o sea una persona pecadora una persona que no tiene temor de Dios pues hasta por cosas absurdas son capaces de pecar hay cosas increíbles que están sucediendo actualmente en países donde hay mucha violencia que actualmente hasta por un celular son capaces de matar a alguien entonces eso es una gran gran tragedia verso 22 se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza una vez más no te precipites no te precipites en hacer riquezas ya hemos aprendido la riqueza viene de parte de Dios tú dedícate a cumplir el llamado de Dios busca el reino de Dios y su justicia primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura alguien cegado por la avaricia tiende a apresurarse en acumular riquezas no importando los medios como lo logre desconociendo que llegará el tiempo que le vendrá pobreza en Lucas 6 24 y 25 dice más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis así que no tiene nada de malo las riquezas pero eso no tiene que ser nuestra obsesión tenemos que confiar en que si Dios nos considera que somos dignos y fieles él nos va a dar nos va a dar en la medida que él considera que es bueno para nuestra vida por eso dice que si somos fieles en lo poco él nos va a poner sobre lo mucho pero si él determina que no no somos fieles de administrar bienes pues pues simplemente él no como un padre amoroso no nos va a dar más allá de lo que podamos administrar y no nos va a dar algo no nos va a dar algo que sepa que puede dañar nuestra relación con él verso 23 es el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua escucha esto hija y Dani que escuche esto y todos los jóvenes escuchen esto cuando tú recibes continuamente reprensiones y correcciones de alguien eso es algo que no te gusta siempre nos gusta estar en contacto o relacionarnos con personas que todo el tiempo te están diciendo que preciosidad y todo el tiempo te están diciendo cosas bonitas pero a la larga de acuerdo a este proverbio el que reprende al hombre hallará después mayor gracia a la larga te va a servir más la persona que te estuvo corrigiendo que el que te estuvo todo el tiempo exaltando y alabando te beneficia más entonces a lo mejor ahorita te molesta cuando sus papás o cuando un amigo sincero verdadero les reprenda les exhorte les diga que algo que están haciendo no están bien que algo que están haciendo no está bien en vez de enojarse mejor guarden silencio reflexionen lo de su corazón y sepan que a lo mejor ahorita no les gusta lo que les está diciendo pero en un futuro van a agradecerle a esa persona porque tuvo el suficiente amor y tuvo el suficiente interés de mostrarles sus defectos y eso es muy muy importante que tengamos que tengamos siempre personas que nos muestren en que nos estamos equivocando el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua aunque genere incomodidad en las personas es de mayor beneficio hacerles ver las consecuencias que vienen al seguir apartados de Dios y solamente guiados por lo que este mundo les dice ok así que aprecia cada vez que te corrijamos verso 24 el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad compañero es del hombre destruidor ok porque como alguien podría justificar robarle a su papá o a su mamá como alguien podría decir ay no es nada malo no es nada malo el que le quite esto a mis papás el que les robe esto el que tomé algo que no era mío aunque esté en mi casa había un poco unas monedas aquí había algo de dinero lo tomo no es mío lo tomo no es nada de malo que tiene de malo que tiene de malo tiene de malo que no es tuyo tiene de malo que no se los pediste pero cual podría ser la justificante la justificante podría ser bueno pues lo que está en la casa es nuestro es de todos lo que tienen mis papás es mío y no necesariamente lo que tienen tus papás les costó su trabajo y por supuesto que es el deseo de los papás bendecir a los hijos pero es algo que se tiene que pedir entonces no justifiques el el tomar algo sin autorización argumentando que también te pertenece así esto no es así te pertenece a ti lo que tú trabajaste lo que tú obtuviste eso te pertenece a ti ok y dice que es compañero del hombre destruidor el que hace eso si vemos si vemos cuál es el máximo destructor a quién se le llama el destructor a satanás entonces dice si le robas a tus papás y dices que no tiene nada de malo pues eres compañero del ladrón que es satanás que él vino para hurtar para robar para matar y para destruir verso 25 el altivo de ánimo suscita contiendas más el que confía en el señor prosperará el arrogante el orgulloso todo el tiempo está provocando peleas entonces ponte a pensar si tú eres una persona peleonera cada vez que tú promueves pelea cada vez que tú haces algo para pelear eres una persona arrogante orgullosa tienes que evitar suscitar o promover peleas contiendas más el que confía en el señor prosperará confía en el señor no tienes que provocar contiendas a veces tienes a lo mejor una buena razón para enojarte pero tienes que confiar en el señor que él es el que hace justicia tú no tienes que tomar la justicia en tu propia mano porque eso es ser arrogante cuando uno dice bueno yo no soy nadie para juzgar a otra persona yo no soy nadie para estar peleando con otra persona señor estoy me siento ofendida porque mi hermano o fulano tal o alguien me hizo este daño señor tú juzga la causa tú haz justicia señor ok verso 26 el que confía en su propio corazón es necio más el que camina en sabiduría será librado y una y otra vez hemos visto advertencias en el libro de los proverbios de no confiar en tu propia prudencia de no confiar en tu propio corazón ¿por qué? porque en Jeremías está escrito que nuestro corazón es perverso que el corazón del ser humano es perverso no es cierto que somos buenos por naturaleza no es verdad somos corrompidos por naturaleza nuestro corazón tiende a ser egoísta por eso necesitamos un cambio de corazón el justificar nuestra falta de interés por escudriñar las escrituras mencionando que realmente no lo necesitamos porque somos personas buenas y no le hacemos mal a nadie esto es confiar en nuestro propio corazón y en automático nos aleja de estar en comunión con Dios y el verdadero propósito por el cual fuimos creados la actitud correcta es como lo menciona Pablo en Romanos 7 en Romanos 7 dice fíjense lo que dice en Romanos 7 habla de que Pablo hace un análisis de su de su corazón de su manera de ser y dice yo sé dice lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago aprobo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero yo ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hay yo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios o sea en el interior queremos hacer las cosas como Dios manda pero hay en nosotros una ley que nos lleva a la ley del pecado y a la muerte nos lleva a pecar hay veces que aunque no queremos es más fuerte que nosotros y pecamos ¿qué nos muestra eso? que el pecado mora en nosotros nos muestra que que somos perversos por naturaleza por eso no tenemos que hacerle caso a nuestro corazón y por eso el apóstol Pablo dice miserable de mí ¿quién me librará? de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios por Yeshua el Mesías la única manera de librarnos de este corazón perverso es por la ayuda de Yeshua por eso no confíes en tu propio corazón joven no confíes en tu propio corazón no confíes en tu propia manera de solucionar las cosas o en que alguien te aconseje mejor ora pídele a Dios estudia los proverbios estudia la escritura estudia los los mandamientos y entonces eso es lo único que te puede librar de tu perverso corazón verso 27 el que da al pobre no tendrá pobreza más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones una vez más la generosidad como un secreto de la prosperidad generosidad igual a prosperidad avaricia avaricia igual a pobreza a maldiciones a mala fama así que hazte fama de ser generosa y recibirás muchas bendiciones hazte fama de ser avara entonces habrá muchas maldiciones cuando los impíos son levantados se esconde el hombre más cuando perecen los justos se multiplican que Dios nos ayude a vivir una generación de jóvenes justos de jóvenes que promueven la fe y que y que se multipliquen en todos ustedes ¿para qué? para que no tengan que estarse escondiendo las personas temiendo el porvenir que te haga justa mi hija que a mis hijos que mis hijos sean justos sean tzadikim y todos ustedes jóvenes para que cada vez se multipliquen más los justos bendito seas padre por tu misericordia gracias por tu amor y gracias por instruirnos de esta manera porque es la única manera de que se multipliquen los justos en el nombre de Yeshua Amén 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 Gracias.